Nuevo BMW i4. Te lo contamos todos sobre la nueva berlina 100% eléctrica de BMW. ¿Quieres conocer en profundidad el nuevo BMW i4? Pégate a la pantalla que arrancamos. BMW sigue atacando arduamente en el sector de los coches eléctricos con apuestas como el BMW i4. Con esta berlina ya en juego, la firma Bavara busca infringir mucho daño a Audi, Mercedes y Porsche con este nuevo modelo. Pero antes de saber su posicionamiento en el mercado y cómo de dudo podría resultar para sus rivales, era necesario conocer su precio. Dicho y hecho, ya que BMW acaba de comunicar que el nuevo BMW i4 estará disponible en España desde 59.900 euros. ¿Un precio desmesurado o bastante razonable? Vamos a discutirlo. Con dos versiones de momento a la venta, el BMW i4 busca convertirse en el equilibrio perfecto entre berlina deportiva y vehículo eficiente. No resulta un maridaje sencillo, pero desde la marca aseguran que la condición de coche eléctrico del i4 no condiciona a su esencia BMW, la cual se acentúa en el i4 M50. Y es que, aunque se espera que lleguen más opciones mecánicas para ampliar la gama del eléctrico alemán, el i4 eDrive 40 se posiciona de momento como versión de acceso. Detrás de este apellido se esconde un esquema mecánico que ya promete sensaciones, gracias a un motor capacitado para dar 340 caballos y 430 Nm de paro. Estas cifras se combinan con una batería de iones de litio de 80,7 kWh de potencia, lo que se traduce en una autonomía de 590 km según WLTP. Con todo esto, el i4 eDrive 40 consigue cubrir el 0-100 en 5,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 190 kmh. Para poder acceder a este cómputo de prestaciones, BMW exige un desembolso mínimo de 59.900 euros por el i4 eDrive 40. En caso de que queramos más, la firma alemana pone a disposición de sus clientes al exultante BMW i4 M50, versión que puede postularse como el primer BMW M eléctrico. Además de una estética más sugerente, esta opción mecánica del i4 recurre a dos motores eléctricos dispuestos a producir 544 caballos y 794 Nm, logrando así que el 0-100 ocurra en 3,9 segundos y que la velocidad máxima sea de 225 kmh. La batería sigue siendo la misma, pero la autonomía se reduce hasta los 510 km según el ciclo WLTP. Por supuesto, la presencia de BMW M Sport en el i4 M50 implica un aumento de la factura, la cual pasa a los 74.500 euros. Y hasta aquí toda la información del nuevo BMW i4. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que nos lo mostréis dándole a me gusta y suscribiéndoos al canal. Y lo más importante, pulsar la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos y contenidos. Cualquier duda podéis dejarla en los comentarios del vídeo e intentaremos daros la mejor respuesta. Nos vemos en el próximo y hasta entonces os esperamos en nuestros perfiles de redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!